El partido de la fecha y arrancamos con 9Z que va con Nate en el carril superior, lo que banca Nate. Frostrike desde la jungla marcando las diferencias también. Hoy un enfrentamiento interesante contra Winter. Rakis en el carril central y acá sí Rakis hoy va a tener un partido bastante picante. Fix con su compañero, es fantástico. Fix es el carril inferior del rol de tirador, Sonic acompañándolo desde el rol de soporte. Y por supuesto Beto, el cerebro del equipo detrás de unos cuantos drafts hasta el momento magníficos. Y del otro lado vamos a tener entonces al equipo de Malvinas Gaming que llega en el carril superior con Sorry Not Sorry. Que viene de dos muy buenos partidos en la jungla Winter que si nos puede llegar a ser el punto flojo. Y quizá donde 9Z busque castigarlos en el carril central, Filopo, que viene a un nivel tremendo jugando el jugador del carril central de Malvinas Gaming. El rol de tirador ahí también listo para pelear contra el que venga. Y Tsunami, el rol de soporte que nos trae en un partido espectacular. Quien está a la cabeza, Cristo, el entrenador español que ha mejorado muchísimo su draft desde el apertura de esta clausura. Sí, que hoy tiene un duelo especial, ¿no? También contra Beto, duelo de coach, duelo... ¿Qué querés que te diga? O sea, me resultaría raro que 9Z pierda este partido. Pero bueno, del otro lado, a ver, los partidos hay que jugarlos. El tema no se detiene, bueno, el GP en Manonade que sabemos que lo utiliza de muy buena manera. Tienes un frotre con Rek'Sai que también está cómodo con esta selección. Un mago de control para Rek'Sai que también los explota muy bien y está jugando un nivel tremendo. Varus, campeón más roto del universo. No ha sido nada, es un Varus. Hay que ver qué hace Sonic con Blitzkrank porque ya hemos visto este matchup entre Blitzkrank y Dresh y no ha funcionado. Acá dicen que ya estás mufando a 9Z. No, no, no. Yo no estoy... Ahora sí, en la grieta del invocador porque ahora usted trae el partido de la fecha del lado inferior izquierdo de sus pantallas y de color azul. Tenemos a 9Z y atención con Fix. Llegaba la sentencia de muerte de Tsunami. Fix se va a terminar retirando. Hay ahí un gestito, un saludo por parte del tirador de 9Z, dijo Amino. El carril central lo van a agarrar a Rakis. Podría estar la primera sangre. Va Winter hacia adelante. ¡Cuidado Winter! ¡Uy! La primera sangre que se va a quedar el jungla de Malvina Gaming, pero... Le pegó un básico a la torre. Está chequeado, le pegó a la torre porque lo vi. Le sacó esa barrita de vida. Pido Var, si se puede. Igual creo que hubo un fail flash además. De Malvina Gaming. Y Winter está en la otra punta del mapa. Winter está, sí, completamente desconectado y el primer dragón de los infiernos que va a ser efectivamente para 9Z. No saben jugar. Mi falta de información es como que sospechan las zonas donde no pueden moverse. Sí, ayer con Flow Nocturne Gaming. O el tipo de lugares por donde no pueden moverse. Y cuida acá. Muy buen dispersar a los débiles. Pero la sentencia de muerte juega a un mejor Rakis que va a ser el que caiga. Pero no, sin antes llevarse la vida de Tsunami. Y cuidado porque... ¡Uuuh! ...Pilopo y Winter casi. ¡Cáni llega Sonic! ¡Ay, se va la andanada de cañones, eh! Por parte de Nate para intentar confirmar. ¡Oh! ¡Oh! Y Frost Strike lo va a terminar confirmando de una manera fantástica con su Rek'Side. ¡Snipeado! ¡Tremendo! Lado de 9Z partido. Y me parece que Malvinas también lo va a terminar relegando. Aparece Winter, aparece Filopo, Tsunami, Kimi. Y se acerca tímidamente el conjunto de Malvinas Gaming hacia la zona. Y es que se dejaron estar demasiado. Termina siendo Heraldo de la Grieta para el equipo de 9Z. Para el carril inferior. Y no la iban. Ir a buscar el objetivo y ya pasó. Pero cuida acá porque van a ir ahora a iniciar con toda Contrafix. Buen despellejar a ver la sentencia de muerte. ¿Si conectan? ¡No! Por muy poco que no va a conectar. Igual Fix va a entrar cayendo. Muy buena la cadena de corrupción por parte de Fix. Y va a ser Nate con la andanada de cañón. Es el que asegure la baja de Winter. ¡Fantástico! Heraldo de Fix yendo para atrás esperando el momento justo para utilizar la definitiva. Directamente a Filopo hacia el carril central. Y de hecho va a quedar solamente, bueno, ni siquiera una placa. Media placa en el carril central. ¡Ay, ay, ay! Muchas complicaciones para Malvinas Gaming en este arranque. ¡Qué lástima, ¿no? Vamos a poner enfrentamiento tan pico. ¡Uy! ¡Es percioso deble poder desatado! ¡Y acá es a Winter! ¡Otra kill más! Para 9z. Un Raki que está endemoniado en el carril central. Sin meterse mucho en plan. Y el que están yendo a buscar acá es a Nate. Va a Filopo hacia adelante con las cadenas y con todo. Va a asegurar el dragón de las montañas. Mientras tanto llegaba el estelio y el despellejar por parte de Tsunami. La sentencia de muerte fantástica. Pero Nate que se termina sacando. Él, justo, bueno, con el curé del escorbuto, ¿no? Sí, el escorbuto se sacó. Entonces la sentencia de muerte tuvo que esforzar el flash igual para salir de ahí. Y ojo porque cayó la primera torre en el carril central. 9z que abre una de las líneas más difíciles y va a ser la primera línea que abren ellos. Y además que están sacando unas cuantas placas. Y cuidado acá, sorry, no sorry, ¿eh? Atención con esto. Tiene el destello disponible exactamente. Se lo van a terminar forzando. Frostrack y Rakis. 9z que se pasea por la jungla. Grita elemental de las nubes. Atención porque es Filopo. Va a ir a buscar a Nate. Lo van a agarrar y a él me parece que no tiene escape, ¿eh? Llega la definitiva. La andanada de Cariones y Winter que se va a quedar con la baja. Son tres asesinatos ya para el jungla de Malvinas Gaming que acapara todas las kills. Chocar contra la torre y por qué no tratar de ver si pueden conseguirla una torre para ellos. El tema es que Frostrack ya asegura un nuevo heraldo y esto le va a permitir, ¿por qué no? Abrir más al carrer central. 9z ya es el tercero y van a estar Alma de Dragon Point. No hay Winter que quería ver si conectaba la onda sónica para intentar el robo. No va a conectar. Uy, y ojo, porque Sonic tiraba el agarre cohete y no va a conectar el gancho cohete. Entonces, va a estar desde el costado, pero está el heraldo en el carrer central y esto va a ser una nueva torre para 9z, ¿eh? A ver, atención con esto, porque Winter va con la onda sónica e intenta ir hacia adelante en la torre que va a quedar mal. Uy, lo agarraron a Filopo y lo destrozaron. Sorry Not Sorry por la espalda. Muy fino, Sonic, y atención porque llega Sorry Not Sorry. La hemos plazado, que es buenísima, ¿eh? Y atención con esto, porque Malvinas Gaming quiere dar vuelta a la historia. Kimmy que le salvaba la vida a Tsunami. Que quedaba muy bajito, de milagro. Le termina salvando la vida. Termina siendo un 2x1 para Malvinas Gaming. Y qué bien que entró Sorry Not Sorry por el flanco. Y dos, ¿eh? Sí, y atención porque llega el teleport o bar a terminar. Ay, Sorry Not Sorry acá. Se nos vino muy arriba. Sorry Not Sorry tiró un teleport en el medio de tres jugadores. Hay que llegar al flanco, pero no así. No, esto es lo que no hay que hacer. En la kill. Es que por eso muchas veces es mejor incluso pegar primero la onda sónica y después la ulti. Atención porque llega el poder desatado. Desatado lo van a ir a buscar a Filopo. Le roba la definitiva a Froststrike. A ver, Filopo que va con las cadenas hacia adelante. Lo va a ir a buscar a Rakis en el mano a mano. Llega también. Ojo. El cronómetro por parte de Filopo. No va a llegar con las cadenas. El enfrentamiento lo quiere ir a buscar a Rakis. Y lo va a matar. Tremendo lo de Filopo. Dos contra uno. Por ahora, el tema es que ahora sí ya llegué. Y fijate, una muy buena canada de cañones. Sí, por parte de Nate. Llegaba el agarre de cohete por parte de eso, Nicky. Winter, pero Winter tiene que salir delante de la canada de cañones. Winter. Atención con esto porque Tsunami está muy bajo de vida. Llegaba Froststrike con el knockout desde el flanco. Pero también aparece Sorry Not Sorry. Mucho daño con la hemoplaga. Kimmy que va a confirmar la vida de Froststrike. Fix que va hacia adelante y se queda con la vida de Kimmy. Y Sonic trata de sacarlo a Sorry Not Sorry Nate. Que se va a quedar con la vida del top laner de Malvinas Gaming. Filopo, el único vivo. Ya no. Porque aparece Fix con el asesinato doble. Además, esto es exterminio para 9Z. Y la van a tener por tirar. Y van a quedarse también con el alma de dragón. Las cosas para Malvinas que no están saliendo. Y qué error de Winter. No se quedó primero ahí sobre la andanada de cañones. Se cayó, se murió a la pizera por eso. Que pueda llegar a conseguir. Pero bueno. Filopo, porque esto me parece puede ser free inhibidor, eh. Con un 9Z. Moviéndose en bloque. Atención porque Nate a los barriglazos lo termina corriendo a Tsunami. Cae el primer inhibidor del partido en la calle central. Filopo, que atención, eh. Porque lo va a soñar a Rakis. Lo va a ir a molestar. Filopo tiene un partido aparte con Rakis. Hay algo ahí. Tiene un partido aparte, sí, sí, sí. Ustedes vayan. Defiendan, defiendan. Uy, ojo porque le canceló el Vázquez. Y otra vez aparece Frostrike. Filopo con el Sonia. Y se vuelve a dar lo mismo. Que en el carril superior. Le roba el poder desatado. Pero Rakis esta vez sí. Se va a terminar quedando con la baja. Del carrero central de Malvinas Gaming. Formación de la parte alta. Casi nada del mapa. Pero la parte alta de su propia jungla tampoco está ciegas. Y esto obvió que no es el apuerto de los objetivos. Ni se está enterando Malvinas en este momento de lo que está pasando en la partida. No, me parece que recién ahora está empezando a rotar. Cuando el Baronayo ya está próximo a caer. Máxima bonificación de la grieta. Que va a quedar en manos de 9Z. Lo confirmaba Frostrike junto a sus compañeros. Un 9Z que quiere cerrar el match. No quiere tener ningún tipo de sorpresa. Y es que hasta el momento ha hecho todo para quedarse con el partido. Terminación que se queda con los objetivos. A ver, porque está el dragón ancestral disponible. La grita del invocador. Otro gran objetivo que se hace presente. Y un Malvinas Gaming que, bueno, Filopo limpió el carril central. Está en base. Tiene teleport para hacer su aparición en caso de una teamfight. El tema es que un 9Z con la ventaja que tiene. Y con el Baronage. ¡Qué bien! Rakis. Se va a quedar con la vida de Sony. Y después de la guerra con este Winter. Que me parece que no tiene a dónde correr. Bueno, termina tirando la patada de dragón. Se va a terminar escapando. Ahí te acepta un poquitito de mufas. Ponele. Va 9Z a poner el carril central. Me parece que a esta partida no le queda mucho tiempo. Llega a la caja por parte de Tsunami. Va a caer la primera torre de Nexo. Va a caer la segunda. Y 9Z que ha aplastado a Malvinas Gaming en este partido. Otra victoria más. 6-0 para el puntero invicto. Después de ver esto. ¿Quién frena a 9Z? ¿Quién frena a 10Z? Gracias por ver el video.